Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí en el canal, yo soy Feli King y si es la primera vez que estás viendo un vídeo mío te invito a suscribirte y muy importante, activa la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like y en esta ocasión chicos nos encontramos en el panel de control de mi página de Facebook porque si, un día más vamos a hablar sobre la monetización de los Facebook Reels porque es algo que nos interesa a muchos y queremos poder conseguir como puedes ver nos encontramos aquí en el panel de control y estas son las estadísticas de mi página tenemos en los últimos 28 días más de 2 millones de alcance tenemos más de 2.786 nuevos seguidores tenemos más de 2 millones de reproducciones y tenemos 95.000 interacciones es una barbaridad como esta página le está yendo, la verdad que bastante bien ha superado mis expectativas y no estoy subiendo todo el contenido ya que yo por lo general subo todo mi contenido a YouTube Shorts y a Facebook lo que hago es subir uno o dos vídeos los mejores que yo pueda considerar los subo a mi página de Facebook para no saturar porque mi objetivo para Facebook no es saturar el contenido ya que al parecer funciona un tanto diferente a YouTube Shorts ya que en Shorts yo lo he comprobado que puedo subir 10 vídeos y ninguno se va a ver afectado por subir más o menos mientras que Facebook sí que es verdad que he notado que cuando he subido mayor cantidad de episodios quizá sí puede llegar a afectar un poco por lo cual siempre suelo subir pocos hasta por lo menos que me aprueben la monetización o en este caso me manden la invitación dicho esto viendo las estadísticas de mi cuenta te voy a explicar lo que mucha gente me ha comentado y me ha recomendado para que Facebook me pueda mandar la invitación como te puedes dar cuenta no tengo aún la aprobación para monetizar Facebook Reels y mucha gente me ha recomendado que haga live Feli haz directo y Facebook te va a mandar la invitación haz directo y verás que te va a mandar la invitación ¿se da esto cierto? pues lo quiero comprobar pero ¿qué pasa? intenté hacer directo ¿vale? pero ¿qué pasa? cuando intento hacer directo me sale que necesito un mínimo de 60 días la verdad que mi cuenta no cumple con el tiempo por lo cual no me permite hacer directo pero esto es un consejo quizá para la gente que si cumpla con los 60 días de antigüedad y no le hayan enviado la invitación para monetizar Facebook Reels te aconsejo que hagas directo no te lo digo por mi experiencia porque no lo he podido comprobar pero si muchísima gente que me ha dicho que si le ha llegado la invitación me ha dicho que haga directo ya que Facebook suele mandar la invitación a las personas que hagan directo por alguna extraña razón así que no sé más que mito yo creo que puede ser verdad porque no es coincidencia que personas diferentes con páginas monetizadas me lo hayan recomendado así que yo te lo aconsejo pues para probar suerte ¿no? quizá haciendo directo te mande la invitación más rápido yo lo quiero comprobar pero hasta que no cumpla con ese mínimo de días pues no puedo hacer directo por ende pues no puedo comprobar si me funciona pero como te estoy diciendo muchísima gente me lo ha dicho así que yo creo que puede ser 100% real esta teoría de la gente que me dice que quizá si haces directo te mandan la invitación de una así que bueno quería comentarte ese truco porque quizá te pueda servir para que puedas monetizar ya yo en lo personal seguiré esperando nada que me mandan la invitación como te puedes dar cuenta mi página tiene muy buenos números pero a la fecha Facebook no me manda la invitación pero bueno repito que hay que hacer en este caso tener un poco de paciencia seguir subiendo contenido y tener fe ¿no? que al final la fe es lo último que se pierde así que bueno espero que te haya gustado este episodio espero que apliques el truco y espero que te pueda funcionar para que puedas monetizar tu página de Facebook yo seguiré esperando la invitación y cumplir con los días mínimos para poder hacer live en mi cuenta en mi página de Facebook para posteriormente pues intentar que Facebook me mande la invitación si tú lo haces y te funcionó déjalo en los comentarios y así yo también podré saber que sí funciona este truco y así podemos ayudar a más personas dicho esto me despido recuerda que yo soy Feli King chao chao